Información ofrecida por Transportes La Virgen. Nadie llega lejos solo como si vamos todos juntos de la mano, como si hacemos esto hombro con hombro. Si ponemos lo mejor de nosotros mismos porque esta oportunidad histórica que tenemos de que haya un gobierno socialista en Castilla y León, 30 años después tenemos que aprovecharla, no por el Partido Socialista, sino por esta tierra. Porque nunca más nadie tenga que marcharse porque aquí no hay oportunidades, porque nuestros hijos y nuestras hijas puedan quedarse en la tierra que les vio nacer, porque puedan crear aquí su proyecto de vida, porque los abuelos y las abuelas no vean a sus nietos marcharse y quedándose solos en esta tierra tan hermosa y con tantas oportunidades.